El evangelio de este día está tomado del capítulo quinto de San Lucas Encontramos a nuestro Señor en una de sus primeras discusiones Por lo menos dentro del texto de Lucas Una de sus primeras discusiones con los fariseos Y en esa discusión está el tema de por qué ayunan o por qué no ayunan Así como Jesús recibe la pregunta de ellos Por qué tus discípulos no ayunan De algún modo al responder Les está también devolviendo esa pregunta a los fariseos Y ustedes en el fondo por qué están ayunando Bueno en medio de esa conversación Que por supuesto es tensa Hay algo que me llama la atención de lo que dice nuestro Señor Jesucristo Cristo dice Que cuando uno conoce algo Prefiere quedarse con lo ya conocido De hecho tenemos un refrán Tenemos un refrán en lengua castellana que dice Mejor malo conocido que bueno por conocer De algún modo Cristo está criticando ese refrán En el texto de hoy Porque lo que aparece es un reproche de Cristo a los fariseos Donde les dice mira La gente que conoce el vino viejo El vino añejo Lo prefiere La gente prefiere quedarse con el vino viejo Con el vino añejo Y si una persona quiere quedarse con ese vino Pues ahí estamos en una situación Que con lenguaje moderno llamamos Conformismo Si tú buscas en toda la Biblia No vas a encontrar la palabra conformismo Si tú buscas antiguo y nuevo testamento No vas a encontrar conformismo Como tampoco vas a encontrar la palabra mediocridad Eso no lo vas a encontrar Pero el hecho de que no estén exactamente esas palabras No quiere decir que la Biblia No nos enseñe cosas bien interesantes Sobre esas realidades Porque más que buscar simples palabras Lo que hay que buscar en la Sagrada Escritura Son las realidades Realidades del corazón humano Realidades de la vida humana Entonces A mí me parece que esta enseñanza de Cristo Dentro de su discusión con los fariseos Es tremendamente actual Lo que está diciendo el Señor es Mira Qué fácil Es ser conformista Qué fácil es ser mediocre Incluso aunque uno no sepa Ni por qué está haciendo las cosas Esos fariseos simplemente estaban ayunando Bueno pues Porque todo el mundo ayuna Porque hay que ayunar Porque siempre se ha ayunado Porque así se han hecho las cosas aquí Esas no son razones Le has perdido el sentido a lo que estás haciendo Simplemente Vas por inercia Es decir Es la simple y vacía costumbre Lo que te estás llevando Eso no tiene sentido Pero es cómodo Es cómodo No hacer preguntas Y no hacerse preguntas Es cómodo Es muy cómodo Limitarse A lo que ya hay A lo que todo el mundo considera normal A lo que se ha establecido como un estándar Es cómodo Seguir la corriente Pero qué nos enseña nuestra fe Nuestra fe nos enseña Que muchas veces tenemos que ir Contra la corriente La corriente es cómoda Todo el mundo lo hace Todo el mundo lo dice Todo el mundo piensa así Eso es cómodo Pero la comodidad nos hace conformistas La comodidad nos hace mediocres La comodidad nos hace cobardes La comodidad hace que jamás lleguemos A la plenitud A esa meta A ese nivel A eso que Dios quería de nosotros Entonces Hay que tomar las palabras de Cristo Más allá del contexto De esa simple discusión con los fariseos Hay que tomar las palabras de Cristo Como una invitación A atrevernos a preguntar ¿De verdad las cosas son así? ¿Cómo quisiera yo que muchos católicos Sobre todo Muchos laicos católicos Fueran capaces de preguntar ¿De verdad tenemos que resignarnos Frente a las leyes que nos están imponiendo? ¿De verdad tenemos que considerar Que es normal que se acaben las familias? ¿Es normal el divorcio? ¿Es normal el aborto? ¿Es normal el matrimonio gay? ¿Es normal? ¿Por qué tenemos que considerarlo normal? ¿Por qué tenemos que Simplemente bajar la cabeza Y estar diciendo amén A cualquier cosa que nos propongan? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos preguntar? ¿Por qué no podemos imaginar Una sociedad diferente? Si, es más cómodo dejarse llevar Y simplemente decir Así son las cosas Así se volvieron las cosas Ahora eso es así Pero Eso no es ser cristiano El cristiano sabe preguntarse ¿Por qué se hacen las cosas? Y sobre todo sabe preguntar ¿En dónde está Dios? En este modo de hacer las cosas ¿Por qué se hacen los bombes? ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se hacen mis percepes?